Es una capacitación que se realiza desde el año 2014. Es la primera vez que la vamos a realizar en el año 2023. La idea es hacer dos encuentros. Es un curso-taller que se dicta en un solo encuentro, destinado principalmente a las personas que realizan salidas a campo, en sus tareas de docencia e investigación. La capacitación se denomina curso-taller sobre primeros auxilios en terrenos agrestes, justamente para aquellas personas que requieren de una capacitación más profunda en este tipo de terrenos, donde pueden ocurrir eventualmente algunos accidentes, algunas complicaciones y saber cómo actuar en estas circunstancias. ¿Esto es para estudiantes de las distintas carreras de la facultad? Exactamente. Para estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, docentes y no docentes que eventualmente acompañan a los estudiantes y a los docentes a las salidas a campo, ya sea en sus trabajos de investigación o en las tareas de docencia. ¿Quién estará a cargo de la capacitación y cuáles son algunos de los aspectos principales que se van a abordar? Bien, los aspectos principales dentro de la temática tenemos, bueno, por ejemplo, picaduras de insectos, cortes, quebraduras, caídas, etc. RCP, también está destinado a la reanimación cardiopulmonar en este tipo de terrenos y cómo eventualmente acudir a un centro asistencial próximo, qué medidas tener en cuenta, qué documentación tener en cuenta a la hora de salir al campo, el seguimiento del procedimiento de salidas a campo que tenemos aprobado en nuestra universidad. Va a estar a cargo de la profesora en Educación Física, Gabriela Ordóñez, que a su vez es subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Río Cuarto. Ella es la que hace varios años dicta esta capacitación a nuestros estudiantes. Por último, profesora, ¿se van a realizar encuentros similares con otras temáticas también para estudiantes y docentes y no docentes? Exactamente, tenemos previsto para el segundo cuatrimestre repetir esta capacitación porque la misma será dictada en el aula magna el próximo viernes de 8.30 a 11.30 y asumimos que la capacidad quizás no sea suficiente para la cantidad de estudiantes y docentes que requieren salir al campo. Por lo tanto, tenemos previsto repetirla en el segundo cuatrimestre.